¡Hola chicos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahí está tu super motocicleta! ¡Es tan hermosa! ¡Yo la quiero! ¿Cuánto cuesta? Solo 100 dólares. ¡Es muy cara! ¿Qué hago? ¡Necesito ganármela! ¡Apresúrate! ¿Podría vendérsela a alguien? ¡Está bien! ¡Volveré pronto! ¡Vengan a lavar! ¡Wow! ¡Está tan sucio! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Adiós! ¡Gané mucho dinero! ¡Apresúrense! ¡Estoy vendiendo una motocicleta! ¡Apresúrense! ¡Gracias! ¡Toma tu motocicleta! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué motocicleta tan genial! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es tan hermosa! ¡Sí! ¡Está increíble! ¡A la venta! ¡Nuevo automóvil! ¡Wow! ¿Me puedo sentar? ¡Por supuesto! ¡En una princesa! ¿Cuánto cuesta? ¡Doscientos dólares! ¡Tendré que trabajar! ¡No la vendas! ¡Volveré! ¡Vengan al parque! ¡Volveré! ¡Wow! ¡Yo también quiero jugar! ¡Gané dinero! ¡Toma! ¡Oh! ¡Puedes comprar todos los juguetes! ¡Puedes comprarlo todo! ¡Sí! ¡Trato hecho! ¡Muy bien! ¡Toma las llaves! ¡Me iré de aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Venderé mis nuevos juguetes! ¡Son muchos! ¡A la venta carros, carruseles, motos y pelotas! ¡Vengan a comprar!